Corazón Corazón Tú sacaste de mi alma El amor que yo te guardaba Solo pa' dejarlo botado Ay, ¿por qué? Tanto como te adoraba Me das el mal pago de la vida Y si yo con tu amor no quiero nada Y hoy solo tengo el alma herida ¿Qué puedo decir de ti? Decir de mí, amor de mi vida ¿Qué puedo decirte a ti? Al encontrarnos en un mañana Que yo me quedé solito en la vida Y solo el dolor que mi alma causaba De que un día lloré solo en la cantina Y un trago de ron por ti me tomaba Oiga, Jorge Pantaniel El mejor alcalde de la bahía Ay, yo sentí que el mundo se acababa Y que yo muy poco viviría Pero Dios trajo paz a mi alma Mostrándome un cuero mañana Y ella quizás donde andaría Ay, la ciudad Destruye las costumbres La distancia Es la que hoy nos separa Y el amor Ese que un día detuve Se fue como angela en las nubes Poco a poco apago la llama Ay, por qué Tanto como te adoraba Me das El mal pago de la vida Y si yo Con tu amor no quería nada Y hoy Solo tengo el alma herida ¿Qué puedo decir de ti? Decir de mi amor, de mi vida ¿Qué puedo decir de ti? Al encontrarnos en un mañana Que yo me quedé solito en la vida Y solo el dolor Que mi alma acusaba De que un día lloré Solo en la cantina De un trago de ron Por ti me tomaba Y yo me quedé solito en la vida Y solo el dolor Doctor Mauricio Pimiento Y Lento Castro Para antes Mis hijos Yo tengo cosas muy lindas Ganas y nobles Que hermosas son Tengo una madre querida Un padre bueno Y un gran amor Tengo una madre querida Un padre bueno Y un gran amor Y tengo mil canciones Que a la gente regalo Que a la gente regalo Un mundo de ilusiones Que en realidad no amo Tengo fuerza y valor Para cualquier problema Tengo un gran amor Pero contigo amor Yo me quedo sin fuerza Y eres tú Mi debilidad Y eres tú Mi razón de ser Y tienes Tienes la bondad de ser Mi razón de ser Mujer Mujer Tienes la virtud De hacer silencio De silenciarme Mujer Tú eres esa luz Que necesito Para curarme Y eres tú Mi debilidad Y eres tú Mi razón de ser Y tienes Tienes la bondad de ser Mujer Y yo también Mis queridos Profesos Mánez Carlos Castellero Amadeu Ramay Y Pompeo Llamas Para los dos Señalanda Y quien llegaste Un momento Hoy abrigo la esperanza De estar contigo Hasta el final Pero es que la gente Trata De separarnos De hacer el mal Pero es que la gente Trata De separarnos De hacer el mal Si un día dije Quererte No solo eran palabras Hoy juro que la muerte Es la que no se para Yo creía que mi vida Era un mal de aventura Pero es que en fin termina El mal poder de ser Y eres tú Y eres tú Mi debilidad Y eres tú Mi razón de ser Y tienes Tienes la bondad de ser Mi dueño Tienes la bondad de ser Y eres tú Mi debilidad Y eres tú Mi razón de ser Y tienes Y tienes Tienes la bondad de ser Mi dueño También Y eres tú Mi debilidad Y eres tú Mi debilidad Mi razón de ser Y tienes Tú Tienes la bondad de ser Mi dueño También Tienes la bondad de ser Andando por el camino De las pasiones Buscando encontrar la dicha Encontré el dolor Luchando con desengaños Y decepciones Aprendí a enfrentar la vida Con gran valor Hoy solo han quedado Huellas de un gran cariño Y así nació el sentimiento De esta canción Lo cierto es que la he sentido Pero le tengo que demostrar Estoy acostumbrado a cantar Como un herido en el corazón No hay mal que dure cien años Tampoco quien lo pueda aguantar Por eso sé que voy a borrar La cicatriz de mi decepción Como voy a llorar Aunque es grande el dolor Es mejor aguantar Y buscar otro amor Es mejor aguantar Y buscar otro amor Para los cantos Alvaro de los cantos Inverso que es un galón mayor Oye, Carlos Farid Hoy sigo por el camino De las pasiones Ya tengo el camino abierto Para triunfar La experiencia me ha enseñado Que en los amores Cuando uno se cree perdido Suele ganar Cuando se aleja el motivo El camino del sufrimiento Revive los sentimientos Del corazón Y florece la esperanza La calma vuelve a reverdecer Se van las penas Que da el placer Allega el alma Nueva ilusión No hay mal que por bien no venga Como no voy a reconocer Aquel desencaño sufrido ayer Me abrió el camino De un nuevo amor No, no voy a llorar Aunque es grande el dolor Es mejor aguantar Es mejor aguantar Y buscar otro amor No, no voy a llorar Aunque es grande el dolor Es mejor aguantar Y buscar otro amor Es mejor aguantar Y lo que más quiero Carlos Farid Rafael Ángel Fari Armando Y Fari Leonardo Mi vida comenzó Miles amores Y el tiempo me dio la razón Conocí la mujer Que cambió todo mi pesar Y así fui pasando mi vida Ya fui conociendo el amor La flor de aquel jardín Más linda para ella corté Y así fui llenando su alma De cosas que me olvidarán Es lindo para mí Tener a tu frente que cuidar Sus ojos causan alegría Que inspiran mis versos al cantar Con tanto gusto Por ella piso en el mar Yo fui testigo De todo lo que sentí Y hoy con mis hijos y ella Quiero lograr Para decirle al mundo Que soy feliz Mis hijos y ella Mis hijos y ella Y entonces que puedo pedir Si tengo el amor Que tanto soñé Viviré lleno de valor Luchado por ti Por mis hijos también Mis hijos y ella Mis hijos y ella Mi amor Tú, Lillardo, Gonzámaras Y Jorge, la abuela, Cáceres El médico del futuro Y Jorge, la abuela, Cáceres Y Jorge, la abuela, Cáceres Y Jorge, la abuela, Cáceres Se nota la ilusión de un cielo gris brillando al mar Palomas que adoran sus playas, sus olas que vibran su andar Así me encuentro yo, enamorado de verdad De mi muchachita tan buena, la que siempre voy a adorar Le di mi corazón, envuelto en rosas de cristal Para compartir la alegría, que su alma guardo para mi Ahora le pido a Dios, que me proteja hasta el final Para darle amor a mis hijitos, y vivir mi vida feliz Que no se acabe mi tiempo para seguir Por el camino que elige mi corazón Que no se agotre mis fuerzas para sentir Todo el cariño que forma este gran amor Mis hijos y ella 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 Y mis queridos especialistas, Cristiano Orozco, Rafael Cuervo y Armando Ardeno Orozco Ay, ¿qué hago con mi vida? ¿Qué hago con toda mi vida? Espera, si es que por pedazos se está acabando mi pobre alma Ay, tanto que he luchado por conservar tu cariño negra Y no lo he logrado, como siempre me quedo sin nada Ay, dice que me quiere y no me lo demuestra Dice que me adora y no me ha dicho nada Ay, mentiras, mentiras, si es que ella no me quiere Y le dice a la gente de que en verdad me ama Ay, viven con pinchada, con las demás mujeres Como pa' que nunca yo consiga más nada Para mis queridos amiguitos, Raúl Eduardo y José Santos Los sigo, dale chico Y con mucho cariño, Maratito Pumarejo Y Manuel del Cristo Torres Como siempre canta Que vengan mis amigos, que vengan a compartir mi pena Y hoy en adelante yo voy a vivir de alegría Si ella no me quiere, yo tampoco debo de quererla Que se busca el de ella Que yo también me busco la mía Ay, voy a enamorarme de una mujer sincera Esa que eso fue la y la tierna compañía Que tenga detalles y sea humilde y sincera Y el corazón grande como la madre mía Compadre, yo compadre, el mozo de grande Yo vivo y el padre es grande Yo vivo y el padre es grande Y el padre es grande Y el padre es grande El padre es grande Y el padre es grande Pa' que se meten en mi vida, si yo en la de nadie me meto Y así está faltando el respeto, a mi, a mi novia querida El mundo no hay como comprenderlo, lo sé Voy a mentir este concepto personal, en la vida privada no sé racional Yo creo que más nadie se tiene que meter Ay, no hay derecho, no señor, no hay derecho, por favor ¿Quién evita que las olas del mar lleguen hasta la orilla? Si esto ha sido una ocasión natural y nadie la despía Me proponen a querer arrancar el amor de mi vida Él es todo lo que seguirán que hago con tu familia Ay, no hay derecho, no señor, no señor, no señor, no hay derecho, por favor Y con mucho cariño, para Jesús Pato, Leopoldo Hernández, igual de Dios Y con mucho cariño, para Jesús Pato, Leopoldo Hernández, igual de Dios Solo se escuchan los rumores, de los que están interviniendo Me dicen que no se escuchan los rumores, porque tengo muchos amores Está bien, soy un hombre casado, lo sé Por eso, tu familia no se ha conformado Y como ella sabe que tú estás de este lado Es mejor que intentar separarnos, ¿pa' qué? Ay, no hay derecho, no señor, no hay derecho, por favor Ni la muerte podrá separar este amor que es tan fe Y el que muera primero tendrá que esperar en el cielo Ay, no hay derecho, no señor, no hay derecho, por favor Ay, no hay derecho, no señor, no hay derecho, por favor Ay, no hay derecho, por favor Yo la había querido, yo la había adorado Yo la había querido, yo la había adorado Y sin haber motivo, se fue de mi lado Y sin haber motivo, se fue de mi lado Que eso no era mía, me dejó esperando Que eso no era mía, me dejó esperando Y que me querías, me dejó esperando Y que me querías, me dejó esperando Y así dejar a ti con tu manejo Y andando por él Compadre, un tablao al lado Y más grande, el Cristo Torres sigue siendo grande Son cosas que duelen y que hacen llorar Son cosas que duelen y que hacen llorar Cuando uno las quiere, ellas pagan mal Cuando uno las quiere, ellas pagan mal Me dejó dolores y lo sufro solo Me dejó dolores y lo sufro solo Cuando uno las quiere, ellas pagan mal Cuando uno las quiere, ellas pagan mal Paúl González, Víctor Martínez, Venezuela Pero sin embargo, que te cuide Dios Pero sin embargo, que te cuide Dios Se embarcó en un carro y me dijo adiós Se embarcó en un carro y me dijo adiós Y mis queridos especialistas Eduardo y Armando Blondo Y si tengo que acabar con nuestro amor Nada más para causarlo dolor Y no han podido lograrlo Lastiman y maltratan nuestro amor Todo problema tiene solución Dime señor como hago Yo he tratado de mantener viva la esperanza De tener buenas relaciones con tu familia Y al contrario, siempre piensan mal de mí Siempre inventan cosas que no he dicho yo Me maltratan, me hacen sentir infeliz Aunque sé que nadie es más feliz que yo Y como pueden cambiar la historia de una persona De un romance que desde niño se ha cultivado Ay si tú y yo nos queremos más Como harán ahora Y entre más días nos sentimos más enamorados Solo tú Como sé de mi vida Solo yo Como escode la tuya Y este amor Ya no quede más duda Para que Nos amarga la vida Máin Mosquera Y Máin Mosquera Y Máin Ruiz Y Máin Mosquera Los que han tratado de impedir este amor Será que ellos no tienen corazón O no se han enamorado Pero yo sé que allá arriba hay un Dios Que nos tiene para nosotros dos Un futuro asegurado Dice un dicho que aquel que le van a dar igual Y eso es lo que siempre me ha mantenido con fuerza Y ahora se han dedicado a cuidar de ti Los que no tienen oficio por favor Todo el tiempo siempre te hablan mal de mí Será que no tienen otra oposición Y cómo pueden cambiar la historia de una persona De un romance que desde niño se ha cultivado Ay si tú y yo nos queremos más Como harán ahora Y entre más ya nos sentimos más enamorados Solo tú Como seis de mi vida Solo yo Como escode la tuya Y este amor La nos queda más duda Para que Nos amarga la vida Y cómo pueden cambiar la historia de una persona De un romance que desde niño se ha cultivado Si tú y yo nos queremos más Como harán ahora Y entre más ya nos sentimos más enamorados Y cómo pueden cambiar la historia de una persona En tus temores No voy a perder la vida entera En tus temores Hoy me levanto Con mi alegría Y te devuelvo todo el dolor Que te pertenecía Mientras pensaba Que estaba enamorada En tus telarañas Quedé atrapada Tus palabras al principio Fueron tan dulces Después de un tiempo Eran Solo insultos Aunque vos eras el Que me lastimaba Yo era la Que más me humillaba Nunca nadie me faltó Tanto el respeto Y por mucho tiempo Fue mi secreto Ahora soy dueña De mis amores No voy a perder la vida entera En tus temores Hoy me levanto Con mi alegría Y te devuelvo todo el dolor Que te pertenecía Mis amigos me veían Cada vez más apagada De todo lo que amaba hacer Ya no me gustaba nada Aquel día desperté Con la mente bien clara Me preguntaste ¿A dónde vas? Si aún es madrugada Ahora soy dueña De mis amores No voy a perder la vida entera En tus temores Hoy me levanto Con mi alegría Y te devuelvo Todo el dolor Que te pertenecía Ahora soy dueña De mis amores No voy a perder la vida entera En tus temores Hoy me levanto Con mi alegría Y te devuelvo Todo el dolor Que te pertenecía Se encontraron A pesar de todo Porque la vida Lo quiso Y así fue Y juntos Construyeron Su castillo De amor Y pasión Pasaron años Y la llama Se fue apagando Se fueron olvidando Cómo ser dignos Al amor Cada vez Más alejados Y callados La soledad Acompañada Es lo peor El amor Es lo más fuerte Y poderoso Esa alegría En la que hay dolor Seguridad En el que hay temores Sin embargo No volveremos Enredar En la que hay En la que hay En la que hay En la que hay El amor es lo más fuerte y poderoso Esa alegría en la que hay dolor Seguridad en el que hay temores Sin embargo nos volvemos a enredar Atravesando el silencio de la noche Otro otoño acababa de empezar Aunque estaban uno al lado del otro Estaban lejos y sin poder hablar Sin embargo nos volvemos a callar Se acabaron las vacaciones Pase mi corazón, please return it Tengo que llenarlo de todas las canciones Que me recuerden a ti Tengo muchas ganas de besarte No sé cómo siento junto y aparte Borrachos, lindas, vibras y permute en la calle Pero no hasta aquí Otra tarde, ser más en tu cama Tú te desnudas, me quitas el drama Me hace falta tu amor, baby Me falta, me falta tu amor Y cantas, y cantas Y cantas, y no puedo escucharlo Me faltan tus labios Que huele de alcohol Me hace falta tu amor 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 Me hace falta, me falta tu amor Me hace falta tu amor Me hace falta tu amor Me hace falta tu amor, baby 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 Me falta, me falta, me falta Baby, me falta tu amor Me faltas tú Amor Un segundo y nada más Hacia la felicidad Como una luz fugaz Un instante que se va Que se va Trato siempre de pensar En el ahora quiero estar La vida es lo que se da Es un instante que se va Que se va Ver el cielo cambiar de color Sentir el aroma de una flor Poder cantar de menor a mayor Respirar y llenarme de amor Tu serás que tienes una flor Para que alemén Te aguas Te aguas Y Te aguas Música Ver el cielo cambiar de color Sentir el aroma de una flor Poder cantar de menor a mayor Respirar y llenarme de amor Música 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 Todo iluminado por el sol Música Una ventana de ilusión Música Música Niños jugando y las flores brotando y en ese instante parece Todo volver al antes, todo iluminado por el sol Una ventana de ilusión Miedo y llanto, una niña buscando Entre gritos y espanto, una madre esperando Todo iluminado por el sol Una ventana de ilusión Tantos sobrevivientes, cuántas heridas llevan Todo lo que ni se debe, verlo vivieron Todo iluminado por el sol Una ventana de ilusión ¿Qué nos está pasando? Algo se está logrando ¿Quién diría que está? Pobre es del ser humano Todo iluminado por el sol Una ventana de ilusión Sin testigo Todos sabemos lo que quieres Pero es un secreto Dile a tus amiguitas que esperes Que pena pensamos aquí Quiero tenerte Sentirte Sin robarte Baby Yeah, yeah Vamos a hacerlo pero sin testigos Que entre menos gente sepa es mejor Solo dile que somos amigos Pero no que yo te hago el favor Vamos a hacerlo pero sin testigos Que entre menos gente sepa es mejor Solo dile que somos amigos Si nos dañamos el parche No va peor Como callado pero como más veces Un amor sin contrato como nos apetece Y tus amigas pendientes de detalles Pero en esta laguna no caben tantos peces Ella lo sabe, solo me quiere Vaya solita para nadie más Solo la cama sabe todo lo que pasa debajo de las sábanas Yeah, yeah Yeah, yeah 24-7 está ready Pa' que los dos rompamos la dieta Tú desnudas si te ves bien Tú desnudas si te ves bien delito Como chantilly y un par de fresas Como hacerlo pero sin testigos Que entre menos gente sepa es mejor Solo dile que somos amigos Pero no que yo te hago el favor Como hacerlo pero sin testigos Que entre menos gente sepa es mejor Solo dile que somos amigos Si nos dañamos el parche No va peor Yeah, nada rencor en ni mala actitud Así dijimos cuando hablábamos de tú a tú Yeah, dijimos que solo era para eso Pusimos reglas en nuestro menú Yo no te pido que me des toda la vida Solo un minuto mamacita tenerte Me pones loco cuando estás de vestida Y creo que lo haces pa' que yo te recuerde 24-7 está ready Pa' que los dos rompamos la dieta Tú desnudas si te ves bien delito Como chantilly y un par de fresas Vamos hacerlo pero sin testigos Que entre menos gente sepa es mejor Solo dile que somos amigos Pero no que yo te hago el favor Vamos hacerlo pero sin testigos Que entre menos gente sepa es mejor Solo dile que somos amigos Si nos dañamos el parche No va peor Si me dañamos el córdón Si me dañamos el día Si Yo no sé por qué mujer Que me pasó, me enamoré Me vuelves loco cuando tú te alejas de mí Mi corazón no te quiere ver Pero mi cama te quiere tener Come on baby, dame placer Ahora estás solita y yo ya no la quiero Ella calladita, vestida todo negro Vendamos a la discoteca Solo tú, solo tú Solo tú, solo tú Solo tú, solo tú Solo tú, solo tú Enamorado, baby, sabe rica Esos trucos que nunca me explica Desenfoca Y tú no ves como otra tipa Ese cuerpito es como una isla Paraíso Inocente Inocente Pero nadie habla de mi cama de repente Solo tú que ocupas mi mente Ojalá te quedas conmigo Solo tú, solo tú Solo tú, solo tú Solo tú, solo tú, oh baby Solo tú, solo tú Tú Dime a dónde vas y en qué pensás Tu alma está perdida, ya dejaste de soñar Cansada de andar, de no poder parar Tus ojos se ven tristes, ya no sirve ni llorar El sol volverá y te iluminará Las nubes se irán y todo cambiará Dime a dónde vas y en qué pensás Tu vida destruida se ve imposible reparar Cuanto más vas a aguantar para poder respirar El frío de la noche ya no lo sientes más Vá amanecer 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 Dime a dónde vas Vá amanecer 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 parar tus ojos se ven tristes ya no sirve ni llorar el sol volverá y te iluminará la nube se irán y todo cambiará dime a dónde vas y en qué pensás tu vida destruida se ve imposible reparar cuanto más vas a aguantar para poder respirar el frío de la noche ya no lo sientes más va a amanecer va amanecer Va amanecer Llegaste de la nada Cuando menos lo esperaba Al encontrar tu mirada Ya estaba perdida Con tu forma de hablar Sin miedo de expresar Tu fuego al cantar Ya sabía Esto tenía que pasar De pronto todo en su lugar Había dejado de buscar Cuando apareciste Era el primer día de mayo Todo estaba en movimiento Una luz que iluminaba Todo el espacio Sin ganas de amar No pensé que iba a encontrar A mi otra mitad Pero apareciste Esto tenía que pasar Esto tenía que pasar De pronto todo en su lugar Había dejado de buscar Cuando apareciste No pensé que silence No pensé que iba a encontrar No pensé, ni una vez Todo estaba en movimiento No pensé, no pensé No pensé que iba a encontrar La luz, todo lo esperaba No pensé que estaría Todavía no pensé No pensé, que te siento No pensé, que te siento Llegaste de la nada Cuando menos lo esperaba Al encontrar tu mirada Ya sabía Esto tenía que pasar De pronto todo en su lugar Había dejado de buscar Cuando apareciste Na 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 No hubiera pensado que yo me iba a enamorar jamás No quería saber nada más, nunca más Pero vos apareciste de repente Y me hablaste con una voz tan dulce que perdí La razón y mi corazón Ay amor, no te preocupes Que yo siempre de quererte, de amarte y admirarte Ay amor, no te preocupes Lo que siento yo por vos es cada vez más fuerte Yo pensaba que esto del amor ya se me había pasado Y que no era para mí nunca más Pero el amor llega así, de esa manera Cuando uno menos se lo espera Se abrió la puerta y sin pensar Dejas entrar El amor, no te preocupes Que yo siempre de quererte, de amarte y admirarte Ay amor, no te preocupes Lo que siento yo por vos es cada vez más fuerte Ahora todo tiene sentido Esto es lo mejor que he vivido Por si no, por si no, por si no lo has comprendido Por si no lo has comprendido Me quedo contigo Ay amor, no te preocupes Ay amor, no te preocupes Que yo siempre de quererte, de amarte y admirarte Ay amor, no te preocupes Lo que siento yo por vos es cada vez más fuerte Ay amor, no te preocupes Con cuántas veces me llevo a hacer un bombón Y ahí que me de una vez Vaya que imaginación Que tiene la chamaquita y ese flow ten Y ese flow ten Tú y mi mami Que si tú quieres nos volamos pa' Miami Volamos, volamos No solo pa' ti Que tú lo quise, nos gastamos esa money Pega y te pa' que te dices Yo le da cuando uno quise Uh, trae mi a 3T Prendete a lo TNT Cara de diablo la bandida Pero ese culo me hace Yo en la lista de perea y ella en el celo Dice que le llegue, que es donde va y otra vez Dale pa' vernos Tengo el cuadrito de aquel día y todo menos Vamos a perro negro pa' perrearmela bien bueno Y hacemos en la casa, crecería De noche y de día todos los senos Tú y mi mami Que si tú quieres nos volamos pa' Miami No solo pa' ti No solo quise, nos gastamos esa money Pega y te pa' que te dices Solea cuando y no quise ¿Qué tal cómo estás? Me ha que vuelta Que de una vez uno quiero más Las ganas hay, tú ponte suelta ¿Qué tal cómo estás? Me ha que vuelta Que de una vez uno quiero más Las ganas hay, tú ponte suelta Tú y mi mami Que si tú quieres nos volamos pa' Miami Yo solo pa' ti Cuando lo quise, nos gastamos esa money Pega y te pa' que te dices Baila mujer Solea cuando y no quise Tocando las cuerdas de mi cora Bebiendo, cantando las canciones Cuando me enojas Bebé, tú eres mi ritmo Una musa pa' este disco Una canción con cafecito No sabes cuándo me abrazas Como un cafecito por la mañana Yeah Tocando las cuerdas de mi cora Tocando las cuerdas de mi cora Bebé, tú eres mi ritmo Una musa pa' este disco Una canción con cafecito Una canción con cafecito Tocando las cuerdas de mi cora Tocando las cuerdas de mi cora Bebé, tú eres mi ritmo Una musa pa' este disco Baby, never let go Voices like pinos Lips like merlot Ah Pana caribeña Con el body flow Una chica timida Con ganas, darme show You my little cafecito Ni el little sugar, solo un chipito Quiero tu alma pero bien negrito Smoke a little treat for the buzz Tocando las cuerdas de mi cora Bebé, lo necesito Tú eres mi favorito delito Ojalá te quedas por un ratito Listo Tocando las cuerdas de mi cora Tocando las cuerdas de mi cora Bebé, tú eres mi ritmo Una musa pa' este disco Una canción con cafecito Tocando las cuerdas de mi cora Tocando las cuerdas de mi cora Bebé, tú eres mi ritmo Una musa pa' este disco Una canción con cafecito Tocando las cuerdas de mi cora 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 Celebrando duro esta noche Muy borracho me olvido de que existe Puedes encontrarme con otra en la disco En mi vida te boté, ya se acabó Por carajo yo te mandé Y ese tipo que tuviste en lote Mami, no hay nada más aquí Tocando las cuerdas de mi cora Tocando las cuerdas de mi cora Baby, you're just not enough I don't believe you I don't believe you Girl, I don't believe you I don't believe you ¡Suscríbete al canal!